¿Pues sigas? El viejo, el viejo, el viejo ¿Claro? ¿Para vamos a la mitad del vino? ¿Como siempre? No, que se lo paguen Ahora que sí, es que él tiene dinero Dinero tiene, dinero tiene Hola, bonitos, que brímen Yo ahora voy a ver si me ha otra ¿Cuánto? ¿Qué queréis? Si queréis puedes trabajar para mí ¿Por qué? Yo no soy medicina Oye, por cierto Rastas a todo esto ¿Tú tienes mi número? Que tenía que hablar contigo Vale, vale, vale ¿Para qué quieres hablar conmigo? ¿Es bueno para ti? Bueno, para todos Bueno, o te lo he pasado a ti O se lo he pasado a cualquiera Ah, ya lo has probado Y ya te hemos dicho todo lo que pareces Un pedazo de gay Ahora vete a ponerla Eh 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 No, pero... Que voy por el Yellow Pound todo derecho Si es que la teléfono se deja Un abrazo de cabrón Perdona Pero fuera el Yellow Pound Pero si yo no el Yellow Pound Lo tengo todo legal No, yo estaba diciendo que me lo vas a para comprarte algo tonte Ah, pues cuando quieras si me haces compañía Que además ya tengo la pistola legal Vale Si Pues si Pues si Pues menos mal porque te voy a meter una pedazo de... Te voy a tres par de gones Pues toma, ya no puedes Si, si puedo, pero eso es velocidad Pero... Pero... Pero si yo siempre conduzco despacito Soy un señor mayor Yo nunca paso de doscientos Vale Por eso que... Una ala hace falta preparar otra cosa, ¿no? Por eso es decir, tío, tú has follado por la cosa cobrofua, ¿no? Pero si no me pilla, no me puedes ponerla mucho Joder, ¿tú te crees? Hace de irse a acabar con esta gente todo el puto día Que si no me pilla, que si no se ve Que si no se ve Que si no se ve O me pilla si me deja así, tío ¿Y a ti te parece normal la pinta de putazo que me llevas? Invento Yo te veía como un tío respetable y ahora pareces un corpo A ver que me ha pasado el seremos hace... ¿Tiene algo de malo ser cuerpo? Hombre, es un poco... es un poco la vida fácil La vida fácil, ¿tú sabes cómo viven todos los corpos? ¿Qué han necesitado para llegar ahí? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Así que te peganse los hijos, sí Ah, bueno... Yo digo lo que quiero, o sea, ¿o qué va a hacer? Péganse Ah, bueno... No empezamos a discutir de nuevo con lo de los corporativos porque ya me tienen hasta la nuca No, por favor... Eh, ya sabemos Si, si te nega, nunca arrastras a veces Si, si te nega nunca arrastras Eh, si quieres tomar tal vez vas a tener y nos vamos a ver, ya nos vamos No traje mi pistola, ¡Hala verga! Yo estoy Bueno, vamos, ayúdame ¡Suerte! O sea, va, te loco, su barra libre Eh... La potente, la música No, 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 no... Tú, 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 tú... Tú, 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 tú... O sea, yo le dije a señores, que sea un árbol y me pararon Todo es momento más... ¡Tamaochi, pon música! Hostia, pues hasta que no lo han dicho, la verdad es que no me había dado con ni cuenta Pero me ha dado curiosidad, es que la chavala esa, es la que se ha pegado, eso es una, vale, lo tendré en cuenta. ¿Qué pasó con mi compañera? ¿Eh? No, bueno, tu compañera no sé, pero me refiero a la que se ha picado. ¿Esa es su compañera? ¿Pero qué es de trama? Sí. La enchufada, muy enchufada. No, no es enchufada. ¿Y qué hace una alcorpo trabajando? No, no se le da mejor eso de explotar gente y tal. Muchachos, por favor, estáis hablando de unos clientes VIP del local, así que... Eh, vale, vale. Pero son VIP, porque trabajan dentro de un matín, si no, no serían VIP, ¿por dónde vas? A ver. Vale, muchachos. Buena descripción. Yo no sabía que incluía pura plebita, voy a hacerme del traumateam ya. Sí, pues ahora van a ingresar dos más. Dos chicos. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ya está, ya lo tienes ahí. Sí, no, sí, no, no. Ya lo tienes. Tú, en traumatismo... ¡Hostia, pero por Dios! Me crees que no me hayan largos. De año, por otro. Se ha sido con las veinte marquitas. Me quedé. Me queda tú, cacho. No, señor, no. No, señor. Ya creció, somos. No, mira, 18 personas activas. ¡Hola! Uh! Mira, se ha arrepentido y ya vuelve. Se dio cuenta de que era una canción. No, a ese abuelo no lo contrato porque habla lento y me pone nervioso. Tiene que escucharlo adicto. Hostia Escúchame, también te voy a decir Pagaría lo que fuera Por escuchar a este hombre Con vuestro traje No, yo no Te quedan seis meses de vida Ya se murió No Escúchame, escúchame ¿Os lo lleváis simplemente para el peligro? Que dispare y ya está, no tiene que hablar No, si las dos Yo no, no, porque Va a decir Muchachos No, no, no Que no, que ni va a hablar Dispara ¿Y entonces cómo se va a comunicar? ¿Vosotros? ¿Vosotros os comuniquéis con él? No, y él con nosotros Tú confía Soy como puro perro de caja Oye, ahora que me fijo Ahora que me fijo ¿Dónde coño estás sentado? ¿Dónde te sentaste? En la base ¿En la base? En la base ¿De alguien? ¿De alguien sentado? Ah, coño, vale ¿Dónde te sentaste? Bueno, buenas tardes Quiero 65 Si se paga en el VIP Nos vamos y nos sentamos allá De repente Quiero 65 ¿Qué pasó? ¿Cuánto cuesta? No sé La JEP se ha hecho corpo Que ya no le traigan nada Este año A TN ya te llamabas tú, ¿no? Sí ¿Cuánto cuesta el VIP? El VIP 200 200 No 500 Pues 500 Pues tampoco está muy caro Si tienen convenio 250 Si no, 500 Pues convenio no hay Así que A ver ¿Con el hielo vosotros tenéis? No Vale ¿Con quién tenéis? Termino antes sabiéndolo Tete y ciber tuning Vale, vale Pues entonces Ninguno de los que tenga ahí Ah, bueno Sí, pero el rastat ya Lo tiene pago Pero se supone que nosotros Entramos gratis, ¿o no? Sí, sí A ver Pues que sean Un, dos, tres, cuatro ¿Y yo puedo pagarles con mi descuento? Pues Pues eso ya no lo sé Eso ya depende de ella Sí, mod Vacíos legales, vacíos legales Bueno ¿Cuánto me cuesta en privado Con ese tipo que está ahí bailando? ¿Qué onda JF? ¿Qué onda JF? Con Ronto Por ahí viendo A ver si A ver si le hacen un pivado A rastas con Ronto Hombre, yo veo futuro Pero yo creo que lo hacen muy amigas Toda la noche Ahí tienes, guapa Gracias ¿Tan barato? Hostia, me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta De que hoy Es lunes Yo Mañana me va a tocar Madrugar Para ir a un sitio Y estoy aquí Sí Y yo estoy aquí De puta madre Yo también tengo que hacer lo mismo Y ya mañana vengo y follo Bueno El dinero El dinero ya lo tienes Claro Y ya mañana vengo y follo Sí, sí, sí La cosa como así Lo malo es que es media hora Y me sobran 28 minutos Que no sé Tengo que trabajar Igual no traigo algún Jolito de cartas o algo Escúchame Te llevas el 3 La 75 Ya, pero es que el 3 Es el más interesante A partir de ahí Era todo el rato Pagando extras No, te llevas el 4 Pero es que el 4 El funcionamiento Todo es de colores raro Yo prefiero el 3 Que es como el 2 Que se parece al 1 Una pregunta Sí, pero tú piensa Que el 3 Que se parece al 2 Que se parece al 1 Pues el 4 Se parece al 5 ¿Sabes? Que se parece al 3 Y el 2 y al 1 Yo tengo una edición 0 Simplemente porque me hacía gracia Coño, hola Ahí vi que es Pero, pero Pero Allá para donde es Bueno, vale Él viene con nosotros, vale Bueno, vale Estaba aquí ya Pero eso no sé Te lo has dejado fuera No No Pero está aquí Te voy aquí No, yo estoy aquí Eh, bueno Hola Hola, hola Yo te... No te... No te... Bueno, al suelo Vale Vale, ahora sí te veo No jodas que había... Hostias Vale Solamente había un baile No te preocupes Solamente había un baile, no te preocupes Quédate quieto Bueno, eso Mierda Pues nada El suelo es cómodo De radio De la página web tienes música Ponte ahí lo que quieras Eh... Perdón Ahora sí estoy con ustedes Salgo de radio cinco minutos, ¿vale? Ahora sí, porque si no, no me van a dejar hablar Tranquila Vale Artemis me ha dicho que os tiene en estima Bueno, me comentó sobre que ir a los demás No... No me dijo nada Pero... Me dijo que tiene información relevante sobre... Ciertas zonas de distribución que quizás les puedan interesar Entiendo Digamos que tenemos en nuestra posesión Ahora mismo Eh... Información sobre seis zonas Pero según lo que me dijo Artemis Están a la venta cuatro de ellas Entiendo ¿A cuánto está? ¿Le molesta que me siente a su lado, señorita? Como si te quieres enterrar encima mío, reina No, no... ¡Hola! Bueno, vale Bueno, estamos bien No pasa nada Y... No pasa nada, no pasa nada Y claro que no sé qué zona le pasa No pasa nada, no pasa nada Estamos bien, estamos bien Tranquila ¿Qué zonas serían? Ay... No, primero el precio Luego las zonas El precio me da igual Lo consigo Perdón Perdón, perdón Tranquilo 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 Eh... Según lo que me comentaron El precio está en 25k por cada zona Ajá Eh... Pues... Depende la cantidad que quieran Pues... Sumáis Tenemos la ubicación exacta Y pues... Evidentemente ya el... Como os hagáis con ellas No entra dentro de nuestro... Interés Entiendo ¿Pero de qué serían? ¿Han escuchado sobre la zona de distribución? Eh... En las que las bandas reciben cierta bonificación por protección Es decir... Si ponéis vuestro loguito en esas zonas... Gracias Los negocios... Exacto Si ellos... Hacen negocios en esa zona Pues... Ustedes reciben X cantidad de dinero Entiendo Vale... Pues... Chicas... Quiero saber vuestras opiniones Eh... Pues está bien, la verdad Yo... Ya, de ti Ya me la sé Eh... Pero... A ver, ya aquí ni pinchos y cortos Si vosotros lo veis bien Vale... Pues... Déjame Hablamos Dentro de lo que tal Y... Cuando tengamos La idea hecha De cuántas queremos Y demás Te contacto, ¿vale, Reina? Vale... También... 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 Os puedo... Recomendar Dependiendo De... Qué tan cerca os quedes De vuestro territorio Ajá Zonas en específico Si no queréis todas Pues... Nos gustaría daros Evidentemente Las que estén Más cerca A ustedes Para que no me den Información relevante Sobre negocios Vuestros Simplemente Os diré Una zona cercana Al sitio Donde podréis Encontrarlos Y ustedes me dicen Si les interesa Esa zona o no Vale... Vale... Pues lo hablaremos Y cuando eso Te aviso, ¿vale? Vale... Porque tú te ves preciosa No tanto como tú, papá No sé si qué Y lo he dejado procesando Puedes repetirme Es que El ver de ese bello rostro Me desconecta De la realidad ¿Qué estabas Intentando decirme? ¿Sobre qué exactamente? Creo que me he perdido No sé, me estabas diciendo Algo como Si no Y te has quedado ahí Lo siento Es que Creo que me están atacando Por múltiples sitios Incluso con La radio apagada Y Y no te dejan en paz Sí Es que cuando me ponen A mí a negociar No sé por qué Pero me empieza a llegar Raimundo y todo el mundo Lo siento Te entiendo Corazón, tranquila ¿Qué pareja más buena? Vale Lo que te digo Sobre estas zonas Es que recientemente Ya me acordé Que era lo que te iba a decir Recientemente Las zonas de distribución Cambiaron Las que existían antes Ya no existen Se han cambiado de sitio Y pues Directamente Creo que os conviene Movilizaros Ahora mismo Si queréis sacar Tajada Entiendo Yo lo digo Como recomendación Ya el Cómo queráis actuar Queda en vosotros Vale, vale Pues eso Hablaremos Igual incluso Lo solucionamos rápido A lo mejor Esperamos a un compañero No lo sé Vale exactamente Pero me pondré en contacto contigo Vale Perfecto Pues listo No hay Ahora no No queremos levantarnos Eh, no Creo que estamos Ahora Ayuda No, no, no Hostia Las he empeorado Ay Eh 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 Vale Eh ¿Dónde? 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 Ah Eh Creo que lo estás empeorando No ¿Me sirve? Bueno Vale Ahora sí se queda Sí Sí, sí, sí No quiero saber nada Bueno Voy a volver Sí, llévame Porque No preguntes No sé qué pasa Vale Creo Que era Un hack que puse Para que no te fueras De mi lado Ah Y te doy lo de tu Compatamiento Pues ha funcionado Corazón De nada De nada Chao Hola Hola La rastaz Venga La rastaz Luego Luego te aviso Del otro ¿Vale? Eh Yo después te hablo Mañana quizás Eh Sí, 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 sí Cuando esté ruso No, no, no No hay prisa No hay prisa Perfecto Eh Y luego te Luego si te pillo Fuera de aquí Avísame En plan Llámame Y te comento Por encima ¿Vale? Perfecto Perfecto Venga 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 Venga